Preciosidades de solo ellas, lo prometido es deuda, ¡vamos a la casa! ¡Feliz de estar aquí! ¡Cómo nos costó, Amanda! Pasó mucho tiempo, porque aquí no podíamos estar aquí, aquí, sentadita. Pero no hay nada como estar aquí, abrazarnos, saludarnos, decirles que las quiero mucho y que mi casa está aquí. ¿Qué tal es tanta plática, no? ¡Sí! ¡Qué bonito! Es rarísimo porque te hemos entrevistado todas un buen de veces, pero es como que te conocemos, pero no te conocemos. ¡Feliz de estar aquí! 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 Literal entró al foro y todas empezamos a gritar. ¡Ay, también! Ya saben, estilo solo ellas, que acatúan. Estilo solo ellas. ¡Sí! Estilo solo ellas, como todas unas hurracas contentas. Y yo de vuelta, ¿no? Porque solo ellas, o sea, todas nosotras hacemos eso. ¡Claro! Es que es muy propio de las mujeres. ¡Eso es lo más bonito! Aparte vino combinada con la solo ellas y todo. ¿Va a mí es una más de solo ellas? ¡Claro que sí! ¡Punto final! La quinta solo ellas. La quinta solo ellas. Ya, ¿dónde quedas? Oficial. Oficial. La quinta solo ellas, oficial. Y ahora sí, que empiece el chisme, pero tremendo. ¡Por favor! ¡De todo! Que nos cuenten todo. ¡Ven, dale! 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 Ustedes saben que a mí me encanta hacer canciones para mis mujeres y esta canción, Empoder a través del amor, que tuve un sueño con mi papá y mi papá, por favor, hija, escribete una canción de amor, una así sea para mí. Quedo mucho en los sueños y siempre que me levanto como que, ay, escribo y para que no se me olviden, porque siempre se olvidan. Y entré al estudio y dije, ay, voy a escribir, ok, voy a escribir canciones, ahora sí como muy amorosas, por un ratico. Pero después me di cuenta que el amor empodera mucho. No solo cuando dices tú no eres para mí o cuando dices panfarrón, que son también divertidas, especiales y empoderadoras y que te gustan como una mujer, así puedo sin ti, no te necesito, ¿sabes? Porque soy fuerte. Ahora esta es como que puedo, soy más fuerte con tu amor, ¿no? ¡Ay! Enamorada con un amor de verdad que no daña, que no, que no, ¿sabes? Sino que acompaña, que te apoya, pero de verdad, porque a veces nos la pasamos excusando, ay, no, es que este me pega porque es que es celoso y es porque me ama, ¿no? Ay, no, es que todos son iguales, pero hay muchas mujeres ahí aferradas a un amor por inseguridad o porque simplemente se van por vencidas creyendo que el amor verdadero no existe. Entonces dice uno, todos son iguales. O pensando que el amor es eso. O que el amor es eso, que es peor aún. Y el amor realmente es aquel que sana, no el que te hace llorar, ¿no? Claro. Y bueno, por experiencia propia, que es esta canción como a partir de algo que te ha sucedido. De esta sanación tan bonita, con amor que he tenido en los últimos años, que ustedes saben que yo no hablo de nada personal. Pero que fue una experiencia muy bonita porque se la hice a mi novio después con mi equipo, como no vamos a compartir esta canción tan bella. Entonces yo, bueno, cuando yo quiero rendirle tributo a mi momento. Entonces hicimos un matrimonio en el video, salió muy bonito. Y después publicamos una foto del video de mi mano con un anillo. Valió la pena, como se llama la canción. Y todo el mundo lo tomó como que yo estaba oficialmente contando y compartiendo mi compromiso. Al principio hiperventilé, como que... Es que sí, tú casi lo has dicho. Qué fuerte. Cómo niego, si es verdad. Claro. Pero además, cómo me privo de todas estas felicitaciones. Y cómo me privo de todo lo bonito. Eso es lo que más se tiene que platicar. Porque siempre es como que, ay, no, platicarlo feo. Al contrario, platicarlo más chido. Y sabes que si estás pasando por algo tan bonito y transmitírselo a alguien más. Y recibir ese amor y esa alegría, como que Fanny Lu, ahí le deseamos lo mejor. Las llamadas, las notas, todo. Yo dije, es como un regalo a Dios que dice, como tú no lo vas a hacer, lo hice yo. Me encanta. Entonces fue una experiencia linda. Se fusionaron como las dos noticias así. Entonces como que también pude expresar a fondo lo que esta canción significa para mí. Es una invitación también a la mujer para que se valore tanto, tanto. Que escoja para sí un amor de verdad. Que vale la pena amar bonito. Esos finales felices que son el comienzo de una historia real de amor. Cuando tú decides compartir tu vida con alguien más basado en la realidad. En la sanación, en la alegría, en la honestidad, en el respeto. Entonces, cómo no decir, el amor empodera. Cuando escoges muy bien el amor, te estás dando a ti misma amor. Claro. Me encanta. Me encanta. Y fue difícil. Bueno, nosotros que nos conocemos, no físicamente ahora sí. Pero nos conocíamos en las redes y todo eso. Fue difícil para ti pasar ese proceso de sanación. Porque yo sé que ha pasado por muchas cosas. Y ahorita estás en un momento así. Mira el pasado y encherga todo tu proceso, tu camino. Y dices, ahora sí, yo estoy abierta. Mira, sí, ahora sí. Y ahora, ¿valió la pena literal? ¿Valió la pena literal? ¿Valió la pena literal? Yo siempre digo, vale la pena cada experiencia buena y mala. Entonces, nunca borraría mi pasado, ni mis experiencias, ni mis lágrimas. Porque siento que, a no ser que te marquen, porque no hay derecho que una mujer tenga que vivir violencia. Claro. Ni que la maltraten, ni la dejen con cicatrices. Pero las experiencias que de repente hacen parte del proceso del amor, donde lloras, donde de repente hay deslealtad, te equivocas, pronto aprendes. Entonces, digamos que miro el pasado y nada mejor que lo que he vivido, pues mis hijos son divinos, mi ex marido, hermoso. O sea, se equivocó, él tiene, escogió, es feliz, yo también hoy soy feliz. Y entonces miro para atrás y digo, ese proceso lo necesité para ser quien soy hoy. Claro. Inclusive la artista, la mujer, la mamá, la amiga, la novia. Obvio. Y la mujer que se va a casar. Entonces, digo... Porque ese hijo hace esa emoción. Sí, es lindo. Es hermoso. Es lindo. Por eso digo, que creo, yo leo a él, siempre le decía, tú eres mi recompensa. Ay, no. Sí. Este amor sano, el poder ser tú. Porque muchas veces cuando estás ennoviado, siempre quieres verte como el otro te quiere ver. Sí, claro. Es que a él no le gusta que me ponga esta falda, entonces no. En vez de decir, mira, es que a mí me gusta la falda, ¿te molestaría? Claro. Que, ok, la alargo un poquito más o le cambio este poquito a lo que no te gusta, pero esa soy yo y entonces que el otro valore tu postura y tu escucharlo. Las relaciones donde estás son así. Claro, una media aún. Pero muchas veces te quedas callada, aguardas silencio. Porque quieres... Por el miedo a que no le va a gustar tanto como soy. Y tienes miedo de perder, pero pierdes a ti misma. Te pierdes a ti misma en el proceso de que él te acepte. Exacto. Ya no eres tú. Ya no eres tú. Entonces, ha sido un aprendizaje lindo, un proceso bello. Y como mujer me ha regalado tantas cosas que yo siempre he dicho, mis mujeres son mis seguidoras. O sea, el 80% de mis redes son las mujeres. Somos parceras, amigas, las amo. Cuando me siento a componer, pienso en nosotras. Total. Siempre digo, no solo porque soy mujer, sino porque entiendo a mi mujer. Y si fuera hombre también sería... Solo una mujer entiende lo que es ser mujer. Sí. Y si fuera hombre, yo siempre digo, también sería hincha de la mujer, porque un mundo sin mujeres sería horrible. No. Que sería igual. Entonces, sí, qué bonito poder compartir esta historia, esta experiencia, este resultado, este aprendizaje. Y ese momento tuyo. Sí. Ay, qué emoción. Pues mira, chicas, vamos al corte súper rapidito y regresamos con más panel. Acá, es solo ahí. Sí, qué lindo. Ahora lo tienen que cantar conmigo. ¡Ahí está! ¡Listo! Espera, ya, 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 ya. Para el programa de hoy de Random, ¿qué onda? Va a estar cool. Voy a hacer reseña. La neta, está bien rifado. O sea, los personajes, la historia. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. De entrada estoy muy sentido que tú nunca has jugado al juego Random. Aquí les va a tocar entrevistar, ¿ya sabes? O sea, ¿a quiénes vas a hacer sufrir? Oye, voy, quítate, quítate, Ro. ¿Y tal? Y aparte quisiera hacer también datos curiosos. Random, con Pati Mesa y Mike Madrigal. Miércoles 3 de la tarde, por Exa TV. Pues ya estamos de regreso y Fanny Lu sigue con nosotras. Así que yo quiero que me platiques un poquito del video que ya no sé cuántas son. Está increíble. Nosotros seguimos en el chisme. Estamos así de periódico. O sea, seguimos en el chisme. Aquí con los amigos. Me parecía que no hubiéramos salido corto. Estoy muy emocionada porque el primer video lo hicimos en un lugar muy bello de Colombia que se llama Puerto Colombia. Y aprovechamos como para mostrar lugares bellos de nuestro país. Como que dijimos, ay, que el video también sirva para algo más. No, que exhiba y muestre. Muchas veces veo videos y digo eso dónde es y nunca me entero. Entonces pusimos los nombres de los lugares. Ay, muy bien. Ay, muy bien. Después de irnos brindándole un tributo a México, que ha sido un país para mí tan bonito a través del regional, que a mí me encanta tanto, que ha venido incorporando sonidos en mis canciones. Entonces íbamos a dar una versión regional que pronto se las conforta. Ya me vi cantándolas, tomando tequila. Y aparte ya somos las más del amor. Entonces vamos, o sea, es nuestra rola. Sí, nos hemos ido ayer a las pirámides, nos fuimos a Xochimilco, tomamos unas imágenes divinas, me conseguí el sombrero de charra con un... ¡Guau! Estaba montando que... ¡Guau! Me urge. Es un video así como bien lindo y que nos salió todo como si hubiéramos hecho una preproducción en una dirección de arte, porque lo hicimos con tanta... con tanto amor. Que encontramos el sombrero perfecto, las flores perfectas y todo quedó perfecto. ¡Espera! ¡Ay, mi corazón! Claro, yo digo que son pequeños ángeles de la vida que nos mueven y nos hacen como cuando estamos dando tanto amor, es imposible que el universo no nos responda de la misma manera. Así es. Así es. Es como... No puede salir mal. Es como... 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 Siempre digo que vayas como un boomerang. Lo que tú le mandes... Regresa. Regresa. Y te lo aplicado luego. Sí. Me encanta eso. Me encanta eso. Por acá. Pero nos podría cantar un trichititito, chiquitito, te lo prometo. Yo quiero enseñarles la parte final del coro, que es la... Ahí está el nombre de la canción. Ok. Dice... Valeó, valeó la pena. Valeó, valeó la pena. Pero hay una frase antes de este pedacito que dice... Yo que estaba acostumbrada a que el amor doliera, si fue por llegar a ti, valió la pena. Valió, valió la pena. Valió, valió la pena. Qué lindo. Y literal es así. Siento que la vida cada vez... Ay, Eduardo, no lo sé. Siento que la vida cada vez más son escalones y una gran escalera en que tenemos que cruzar esos escalones para llegar ahí, ¿sabes? Y esos escalones a veces no son ligeros de subirlos o de traspasarlos, pero que cuando los vemos desde atrás hicimos eso, valió la pena, ¿no? Y ¿sabes qué es lo bonito de la vida? Es aprender a disfrutar hasta esos escalones. Porque si tú estás atenta a los mentales que la vida te manda, entonces ya no es porque es que no me lo agradezco, es que cómo hacer, se me acabó la vida, sino es, a ver, un minuto, lo que estoy viviendo, ¿para qué es? Exacto. Si tú le encuentras ese motivo, entonces ya puede que sufras y llores igual. Claro. Pero entonces el proceso es diferente porque... Sí, sí. Ya sabes que es para algo. En su sentido. Claro, sí. En su sentido, algo tiene que traer eso. Porque no sabíamos esto desde los 15. ¿Verdad? No, es que tú. Es que tú. Es que tú. Es que tú. Es a lo que yo iba, o sea, muchas veces, muchas veces nos preguntan. ¿Por qué cuando escuché, no quiero que te vayas, flores, 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 que te vayas, mi amor? ¿Por qué no tenías ese? ¿Cierto? Es mi corazón. Es que justo es a lo que iba, muchas veces nos ven chicas más jóvenes aquí, todas las solo ellas, ya estamos ocupadas, tres ya estamos, bueno, una ya está comprometida también. ¿En serio? Otra ya va más para allá. ¿En serio? Yo no me estoy teniendo. Ya hay dos, ya hay dos casadas. Una que ya va para allá también, todas las solo ellas. Estamos muy enamoradas ahorita con nuestros esposos y nuestros novios y nos preguntan de repente como esta parte de que, ay, pero cuando, sí va a pasar y van a cantar, valió la pena. O sea, cuando tú ves para atrás y esta parte de ver a la persona que amas y esa persona que te ama de verdad, amor bonito, es como, valió la pena. Sí. ¿Sabes qué? Ahora tú hablando, yo siento que de verdad va a ser la próxima canción que va a tocar en todas las bodas. ¿Sabes qué? Se le da la verdad. 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 Y eso es hermoso. Pues, ¿por qué no le regalamos a alguien? A ti, a ti, de ustedes. Sería hermoso. Se le da la verdad y vamos y nos sorprendemos el tiempo. Sí, sería épico. Sí, sería épico. Sería épico hacer eso y que pudiera hacer una pedida de compromiso. O una boda, entrar ahí. Eso también. Me encanta. Justo se va a casa. Ay, qué brujo. Ay, Chin, la más cercana. Es el que comenta más y yo ahorita. Ay, Chin, la más cercana. La semana pasada sorprendimos a una pareja. Entonces, fue en complicidad con el esposo, no con ella, sino con el esposo. Que además, una pareja que estaba súper enamorada, él le dedica la canción, no le dice nada. El sábado era su boda y salgo yo para su boda. Les mandé un video con un mensaje lindo. Ella no sabía nada. Voltea y mira. Y tú le ves a ella la expresión de... Y ahí te amo. Me muero, me muero, me muero. Como yo no toco en la que tiene que llorar, no soy yo. Y yo les canté la canción y fue súper buena. Pero es eso. Me muero. Siento que es hermoso. Haces algo con tanto amor y tienes la respuesta. Y es eso que está sucediendo con tu vida. Como que siento que toda tu carrera has hecho todo con tanto amor. Y ahora estás literal teniendo la respuesta de todo lo que todo el tiempo tú has dado. Sí, sabes que yo lo siento así y lo agradezco mucho. Por eso cuando toda esta noticia de mi compromiso y todo como que se sale ahí y yo... Porque nunca acostumbré a hablar de mi vida personal, sino que mi carrera como que la pongo, ¿sabes? Ahí en la vida personal atrás para protegerla, pero además porque siempre lo hice así. Sí, siempre lo pasó. Porque también tenemos una creencia y vamos a ser sinceras. Nosotros creíamos que decir era hacer con que todos pudieran opinar y también hacer con que toda la gente pudiera poner mala energía. Pero siento que hoy el universo y el planeta nos ha demostrado que tenemos también que celebrar porque la vida es tan corta. Y cuando la gente te quiere tanto y yo siento realmente mucho cariño de parte de la gente, pues mira cómo fue la reacción. Fue como que todos tus fans en lo que hicieron. Yo digo que es de Dios porque me dijo, ¿no me vas a contar? Yo me encargué. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está hecho! Me lo he gozado. Siento que con esto de valió la pena, es como no importa todos los sapos que tuve que besar, ya sabes, como para estar con esa persona. Si todo eso me trajo aquí, lo vuelvo a hacer. O valió la pena, ¿no? Sí, lo vuelvo a hacer. Exacto. Oigan, pero que no se queden palabras, hay que hacerlo. Sí. Sí. Hay que hacerlo. Para una de ustedes, como decías tú, o cuando están, se comprometan o cuando se... Lo que sea. Están listas. Lo hagas a pensar y... Si quedas a... Vamos a ver la cápsula. Vamos rapidísimo a cápsula de Octavia. Así que no se muevan, Juanilo, se quedan con nosotros. Así que vamos a ver. ¡Yay!